¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Te va a matar ya! ¡Ah! ¡Uh! Y hay que bonito escasa para hacer besos trabajados El trigo es un fantango de caballo de nada a nada Ay que bonito escasa para hacer besos trabajados El griego es un palado, que se va de alvarado Que me toquen el chorizo, el rey que se la jarana Qué bonita, qué bonita, qué bonita es tanto hermana Ay, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita La frijana es el último, sí, ¡oh!